Bien, vamos a realizar el ejercicio que hemos estado haciendo hoy en clase, os lo voy a grabar para que podáis hacerlo en casa aquellos que os habéis quedado un poco atrás y aquellos que no termináis de entender algunas cosas, ¿de acuerdo? Bien, estábamos haciendo esta ficha almacén, que era la ficha almacén con pvp y costes, ¿vale? Bien, aquí tenemos la ficha almacén ya acabada, así es como se nos va a quedar, yo os he dado ya a vosotros el impreso de cómo se va a quedar la ficha de almacén y ahora lo que vamos a ir haciendo es imaginar lo que os he comentado en clase. Yo imprimo este documento y al imprimirlo se nos quedaría de esta forma, ¿vale? Lo único es que no se verían las columnas y las filas, vamos a quitarlas. Vamos a quitarle las columnas y las filas para que lo veáis tal cual estaría en un papel. Bien, en un papel más o menos este sería el documento, ¿de acuerdo? Este sería el documento. Bien, una vez que yo os doy este documento, lo que vosotros deberíais de hacer, ¿eh? Lo que he dicho en clase es empezar ahora a trazar estas líneas, las continuáis para arriba, ¿vale? Todas las líneas estas las continuáis para arriba y aquellos sitios donde haya una diferencia entre el texto y lo siguiente, como puede ser aquí, aquí hay un texto, pues cuando termina el texto y empiezan puntitos suspensivos o líneas, aquí debería de haber una columna también, que aquí no se ve, pero habría una columna imaginaria, ¿vale? Aquí esta columna al tirar para arriba va a coincidir con la de referencia a código, con lo cual ahí no habría que añadir ninguna. Luego, aquí por ejemplo, podríamos añadir una nueva columna, digo podríamos, no tiene por qué. Podríamos añadir una columna aquí que sería más pequeñita y luego aquí otra, pero si observáis, en este documento yo aquí no he añadido ninguna, he añadido solamente esta, ¿vale? Esta. Luego iríamos añadiendo más columnas para arriba, o sea, esta también para arriba, y esta, y esta, o sea, todas las líneas que veis aquí deben de tener una continuación continuidad para arriba, siempre. Y luego, también podéis tener otro tipo de líneas, como puede ser aquí en existencias, una, que luego combinaría, bueno, aquí es que debe haber una línea que no se ve, vamos a ver si es un defecto de la tarjeta gráfica o es que yo aquí no le he hecho la división. Cierro aquí, mirad, aquí sí está, veis que están todas las líneas, veis que aquí están todas las líneas verticales, ¿eh? Y en cambio, al hacer la vista preliminar, algunas veces, la tarjeta gráfica no nos da la línea, pero aquí hay una línea. Aquí haríamos otra, aquí otra, aquí habría otra, aquí habría otra, aquí habría otra, ¿vale? Bien, una vez que yo doy el diseño en papel, yo voy a cerrar esto, este lo voy a minimizar, ver, vosotros lo que tendréis que hacer es esto, ¿vale? Esto que yo he hecho aquí, empiezo a trazar líneas para arriba, que son estas rositas, ¿vale? Estas rositas son las líneas que trazaría yo para arriba, ¿eh? Para continuar las columnas que se ven y que son detectables. Y luego, horizontalmente, serían estas que tenemos aquí en azul, ¿de acuerdo? Bien, una vez que yo ya he trazado esas líneas, estas que tengo aquí, que son las flechitas, son las celdas que debo combinar. Imaginaros que esto estuviera así, ¿vale? Vamos a imaginar que esto estuviera así, pues está claro que aquí, estoy diciendo que os lo imagináis, ¿no? Que no va a ser exactamente igual, porque no va a coincidir. Pues aquí sería, por ejemplo, combinar desde la B hasta la F, ¿vale? Aquí sería combinar desde la C hasta la D. Aquí sería combinar desde la fila 21 hasta la fila 27. Y aquí lo mismo, aquí combinaría la columna B hasta la columna D. ¿De acuerdo? ¿Eh? Bien. Bueno, una vez que ya os he explicado que trazamos las columnas como nosotros creemos, está claro que todas estas líneas verticales cantan un montón, que son columnas. Pero luego, aquí, por ejemplo, pues podríamos jugar nosotros para no tener que salirnos, por ejemplo, si yo escribo aquí descripción del artículo, pues que las rayas donde voy a escribir la descripción del artículo no estén aquí, ¿vale? No estén aquí. Entonces, por eso he hecho aquí estas columnas por en medio, ¿vale? Una vez que ya habéis hecho vosotros vuestras columnas para arriba en el documento que os da en papel y sabéis las columnas que hay, y habéis hecho también el trazado de las filas, sabéis las filas que hay, pasamos a la confección del... Uy, cuidado que se me ha ido muy para acá. Voy a dejarlo aquí para tenerlo a mano, por si en un momento determinado debo explicaros algo. Pasamos a la confección del documento en sí, ¿de acuerdo? Bien, nosotros observamos aquí... Voy a ponerme esto un poquito más para acá, para tenerlo más cerquita y poder manipularlo. Bien, nosotros vemos aquí que tendríamos en A1, tendríamos descripción del artículo, bueno, pues yo me voy aquí a A1 y escribo descripción del artículo, ¿vale? Perdón, que está en mayúsculas. Pues le quito la mayúscula. Os digo lo mismo que el otro día. Pongo aquí los dos puntos, ¿vale? Os digo lo mismo que el otro día. Yo voy a ir haciéndolo aquí, el vídeo se va a grabar casi, casi, casi de un tirón. Vosotros lo que tenéis que hacer luego, cuando veáis el vídeo, lo estáis reproduciendo, es pausar y hacer lo que está explicando el vídeo. Porque tragarte un vídeo de veintitantos, treintitantos, cuarentitantos minutos, sin hacer tú lo que te está diciendo el vídeo, no vas a aprender nada. Vas a aprender cuatro cosas y se te van a escapar muchos detalles. Vosotros, cuando reproduzcáis el vídeo, lo que tenéis que hacer es ponerlo a reproducir y de vez en cuando al pause y hacéis lo que yo estoy haciendo también, ¿vale? Bien, aquí en este caso, en A1, descripción del artículo, dos puntos, bien, y le doy a intro. Al darle a intro, la configuración que tiene ahora mismo Excel, es que cada vez que dé a intro, fijaros lo que va a pasar. Intro, 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 intro. Primero, es que me voy una celda abajo, ¿vale? O sea, confirmo lo que he estado escribiendo y me voy una celda abajo. Ahora voy a escribir referencia barra código, dos puntos, le doy a intro y veréis que me voy hacia abajo, ¿vale? También se puede configurar para que al darle a intro se nos desplace hacia la derecha, pero eso lo veremos en un capítulo más adelante. Bien, ahora escribimos debajo unidad de medida, dos puntos, le doy a intro, ¿de acuerdo? Bien, si observáis, yo en A7 empezaría a poner fecha, pues ahora, ay, perdonad, mirad que estoy escribiendo en 13 y no en 1, bueno, pues me voy arriba con el scroll o con la barra de desplazamiento vertical rápido y lo que hago, pues ya que aprovechamos cuando yo copio una cosa, cuando yo escribo una cosa en un sitio y luego quiero cambiarla de sitio, ¿eh? Yo he escrito aquí en 13, 14, 15, 16 y quería que estuviese escrito aquí. Bueno, pues puedo hacer dos cosas, una, mirad, pico aquí y arrastro hasta aquí y ahora fijaros cuando va a cambiar el cursor, veis que ha cambiado el cursor, veis que cambia al cambiar el cursor pico y lo arrastro hasta donde me interese, veis, ya lo he movido quiero cambiarlo de sitio, pico y lo arrastro hasta donde me interese, otra forma de moverlo de sitio sería darle a cortar y veis que se pone aquí la fila de hormigas alrededor del texto seleccionado y las celdas seleccionadas, ¿dónde lo quiero poner? En A1, pues en cuanto le dé a pegar, veréis que lo tengo de aquí, lo traslado aquí, le doy a pegar, ¿veis? Ya lo tengo ahí. Bueno, ya hemos arreglado la situación y ahora voy a subir esto un poquito más para acá para poder tenerlo más cerca y que vosotros también lo podáis ver, ¿vale? Voy a traerme esto un poquito también para acá, aunque está montado, que vayáis viéndolo también. Bueno, mirad, yo aquí sería la columna A, ¿vale? Aquí no he escrito letras, pero sería la A, la B, la C, la D, bueno, pero yo voy a guiarme por estas de aquí. Ya os he dado la instrucción de que tenéis que hacer estas columnas y estas filas y este vamos a dejarlo un poquito aquí apartado y nos vamos a guiar ahora ya por este. Bien, ahora en A7 escribo fecha, A7, escribo fecha, ¿vale? Y lo dejo en A7, ¿de dos? Le doy a intro y como sé que tengo que combinar la A7, la A8 y la A9, pues pico en la A7, en la A8 y en la A9, ¿vale? Y combino la celda, las tres celdas. ¿Dónde combino las tres celdas? Aquí, combinar y centrar. Combinar y centrar lo que hace es unir celdas. Fijaros que aquí hay una celda, dos y tres celdas. Selecciono las tres que me interesa y al darle a combinar y centrar, ahora solo tengo una celda, ¿vale? Ya solo tengo una celda. ¿De acuerdo? Bien, para poner fecha en medio de forma vertical y en medio de forma horizontal, lo que tengo que hacer ahora es dar a formato celda, alineación y aquí en alineación del texto horizontal ya está centrada, que es aquí de ancho a ancho y vertical me dice inferior, que está aquí abajo. Bueno, pues yo pico aquí en el botón de apertura de menú y lo que hago es que le digo centrar, ¿vale? Si quisiera ponerla en el lado superior, picaría aquí y diría superior, pero lo que quiero es centrarla. Entonces le doy a centrar y cuando le dé a aceptar veréis que fecha se va a colocar de forma vertical, centrada y horizontal también. Mirad, aquí le doy a aceptar y ya se nos ha centrado, ¿vale? Bien, ahora lo siguiente que vamos a escribir es, por ejemplo, cliente proveedor que está en la columna B7, pues me voy a B7 y escribo, perdón, a ver, cliente barra proveedor, ¿vale? Bien, una vez que he escrito cliente barra proveedor, le puedo dar a intro y fijaros que aquí apenas se lee lo que hay, ¿vale? Pero es existencia iniciales barra existencias anteriores, ¿de acuerdo? Sería en B9, pues yo me voy a B, me voy a 9 y pongo existencias iniciales barra existencias anteriores, ¿de acuerdo? Le doy a intro. Lo siguiente que voy a escribir ahora, pues podría ser periodo de aprovisionamiento en días, que está en F3, pues me voy a F3, ¿eh? Fijaros que cuando pico en una celda cambian de color o resaltan la columna y la fila, ¿veis? F3. Y además aquí, bueno, ha desaparecido, pero si pico pone ahí F3. Y si yo pico ahora aquí, sería G9, creo, ¿veis? G9 y aquí me cambia a G9, ¿vale? Ahí me cambia a G9. No sé por qué ahora me pone F3, pero esto es G9, ¿veis que? Bueno, está cachondeándose de mí. ¿Veis que ahora pone G9 a la izquierda del cursor, ¿vale? Bien. Bueno, pues en G9, perdón, en F3 escribimos periodo de aprovisionamiento en días. ¿Vale? Ponemos dos puntos, intro y luego mínimo sería en H debajo y máximo también. Me voy a H y fijaros, aquí pone guión mínimo, ¿verdad? Guión máximo. Bueno, esto ya lo he comentado en clase y lo voy a volver a comentar. Cuando yo escribo primero un guión y luego quiero poner un texto, el que sea, ¿vale? Pues en este caso es mínimo, dos puntos. Veréis que en cuanto le dé a intro, me lo va a interpretar como si fuera una fórmula, no me lo va a interpretar como si fuera un texto. Cuando le dé a intro, veréis que me dice fórmula incompleta debe incluir un operando a continuación, bla, 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 bla. Bien. Le doy a aceptar, ¿vale? Lo que me está diciendo es que ahí hay un error. He puesto delante, perdón, voy a volver a escribirlo. Mínimo. Dos puntos, ¿vale? Lo que me está diciendo es que hay un error. Excel aquí está interpretando, está interpretando que esto es una fórmula. ¿Por qué interpreta que es una fórmula? Fijaros, aquí, cuando delante de cualquier texto o carácter haya un igual, haya un signo menos o el signo más también, ¿de acuerdo? Excel va a interpretar que eso es una fórmula, ¿vale? Es una fórmula. Para que no interprete que es una fórmula, tengo que decirle formato celda y aquí pico en la pestaña número y le digo que sea texto, ¿de acuerdo? Le digo que sea texto o, y le doy a aceptar, o también lo que puedo hacer es escribir apóstrofe, luego el guión y luego escribo el mínimo. ¿Vale? En este caso le voy a quitar el apóstrofe. ¿Veis? Ya ha escrito mínimo y no me ha dado error. Si yo aquí ahora pongo apóstrofe, guión, es máximo, ¿no? Sí. Máximo y le doy a intro, veis que ya no me ha dado el error. Es lo que os decía. Puedo poner delante, fijaros que aquí sí está, ¿vale? Y aquí si le doy a F2, que es para activar la celda, también me sale el apóstrofe. Puedo poner delante el apóstrofe para convertir una celda en texto o, como decía, formato celda número texto. ¿De acuerdo? Le doy a aceptar y ya me convierte el formato de esta celda. Da igual si le pongo números que si le pongo texto, va a tener siempre formato de texto. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Bueno, faltan los dos puntitos, pongo los dos puntitos, le doy a intro. Mirad, cuando yo quiero activar una celda para cambiar algo, pico dos veces en ella de forma rápida o también le puedo dar a la tecla F2. Cuando yo le dé ahora la tecla F2, ¿veis? Que se ha activado la celda, le doy ahora los dos puntitos y ya le puedo dar intro. Bien, vamos a seguir. Hemos escrito esto. Hemos escrito esto. Ahora, CIF NIF. CIF NIF está en F9. Pues me voy a F9 y escribo CIF barra NIF. ¿Vale? Me doy a intro y vamos a seguir ahora copiando los formatos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora ponemos aquí compras entradas. Compras entradas. ¿Veis que está combinada? ¿Eh? No se ven las rayas. Voy a intentar que lo tengamos aquí parecido. A ver, compras en cantidad. Está aquí. Lo hago más pequeñito. Voy a intentar que sea parecido. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Columna aquí, un poquito más para acá. Vamos a intentarlo. La columna no. Una columna. Más o menos. ¿Veis que más o menos? ¿Eh? Más o menos ahora está aquí. Bueno, pues fijaros. Aunque no es exactamente igual, ¿vale? Aquí me dice que tengo que combinar compras entradas hasta aquí. ¿Vale? Pues bueno, yo ahora lo que hago es a la derecha de CIF NIF, que sería aquí. ¿Vale? Pongo compras entradas. Perdón. Compras barra entradas. ¿De acuerdo? Le doy a intro. Ya lo tengo escrito. Y combinaría una, dos, tres, cuatro celdas. ¿Vale? Sería desde la G hasta la J. ¿Vale? Pues desde la G hasta la J lo combino. ¿De acuerdo? Y debajo ya puedo escribir cantidad. Le doy ahora un tabulador. Para irme a la columna derecha, le doy a la tecla tabulador, que es la que hay encima del bloque de mayúsculas. Le doy un tabulador. Cantidad. Precio. Le doy un tabulador. Importe. Le doy un tabulador. Y bien. Mirad ahora. Voy a apartar esta un poquito. Ya que hemos conseguido trabajar con eso. Ya lo habéis visto como me he orientado con la combinación de celdas. Mirad aquí esta celda. En esta pondría costes de aprovisionamiento y adquisición. Pero fijaros que hay costes de línea bajo aprovisionamiento, línea bajo y línea bajo adquisición. Bueno, pues yo voy a escribir aquí. Y yo escribo. Costes de aprovisionamiento y adquisición. Bueno, se ha escrito todo seguido, ¿verdad? Veis que está todo seguido. Si le doy a intro, se queda todo seguido. No se queda como está esto. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer para que costes de este en una línea aprov en otra y en otra y adquisición en otra? Bueno, pues podemos hacer varias cosas. Una sería picar aquí y decir formato celda alineación ajustar el texto. Y le doy a aceptar. ¿Vale? Eso sería una opción. ¿Vale? Y él me ha ajustado el texto, lo ha autoajustado al ancho de esa columna. Pero fijaros que yo he puesto costes de aprov y adquisición. O sea, ¿cómo puedo yo hacer que esto sea igual que esto? Vale. Le doy a deshacer. ¿Vale? Elimino costes de aprovisionamiento y adquisición. Y fijaros, para que sea exactamente igual, que yo mande las líneas que tienen que haber y se escriban líneas diferentes, pico aquí y escribo costes de... ¿Vale? Y ahora, a la izquierda de la barra espaciadora del teclado, repito, a la izquierda de la barra espaciadora del teclado, hay una tecla que pone ALT. Bueno, pues pulso esa tecla y no la suelto y le doy a intro. ¿Vale? Todo el mundo sabe ya cuál es la tecla de intro. Repito. Pulso la tecla ALT y sin soltarla, le doy a intro. Y mirad lo que va a pasar en la pantalla. ¿Eh? Se me ha bajado una línea. Y ahora escribo a prop. Pongo el punto. Y tengo que bajar otra línea. Pues le doy a ALT intro. ALT intro. Ya le daba intro. Y se ha bajado otra línea. Y pongo la Y. Y debajo tengo que escribir adquisit. Pues le doy a ALT intro. Y ahora escribo adquisit. De adquisición. Ya no tengo que escribir más líneas. Pues le doy a intro. ¿Veis que ahora está exactamente igual que aquí? ¿Lo veis? Cada línea exactamente igual que aquí. Os voy a poner aquí otro ejemplo. Por ejemplo, voy a poner una frase un poco larga. Y cada palabra va a estar en una línea diferente. Hola. Perdón. Vamos a poner la admiración. Hola. ALT intro. ¿Cómo? ALT intro. ¿Estáis? Cierro internación. Y cierro admiración. ALT intro. Yo. ALT intro. Muy. ALT intro. Bien. Bien. Y ahora ya le doy a intro. Y veis. Cada letra. Está. En una línea diferente. Lo puedo hacer con una letra. O con un párrafo completo. ¿Veis? Ya cada uno. Tiene que decidir cuando darle a ALT intro. Bueno. Pues pico aquí. Le doy a suprimir. Y ya está. Bien. Seguimos. Ahora aquí tengo que poner ventas salidas. Y veis que está combinada todas ventas salidas desde la K hasta la P. Pues nada. Yo pongo aquí. Ventas. Barra. Salidas. ¿Vale? Y le doy a tabulador o a intro. Como queráis. Y ahora desde la K hasta la P. Bien. Me voy a desplazar un poquito para acá. Para que veáis que es desde la K hasta la P. ¿Vale? Y le doy a combinar y centrar. Ya tengo ahí ventas salidas. Ahora pico aquí abajo. Y veis que pone cantidad, precio, importe, tanto por ciento de beneficio y PVP. ¿Vale? Pues nada. Me pongo aquí. Cantidad. Precio. Importe. Y aquí creo que pusimos una variación en PVP. Voy a verlo aquí porque creo... Sí. PVP sobre el precio de coste. ¿Eh? Este PVP está mal. Es PVP sobre el precio de coste para que practiquéis con el alt intro. ¿Vale? Pues nada. Yo después de importe pongo tanto por ciento. Y como beneficio, observad que beneficio está debajo. Pues para escribir debajo una línea, le doy a alt intro. Beneficio. Tabulador para irme a la celda derecha. Y ahora, bloque de mayúscula, p.vp, alt intro, sobre el alt intro, precio, alt intro, de alt intro, coste. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya está aquí. Y aquí, p.vp sobre el precio de coste. P.vp sobre el precio de coste. ¿De acuerdo? Y le doy a intro. Ya lo tengo como quería que estuviera. Bien. Y ahora aquí, costes de distribución y venta en cuatro líneas. Costes de, luego distribución y venta. P.vp aquí. Costes de, ahora, alt intro, distribución, alt intro y alt intro venta. ¿Vale? Y le doy a intro. Bien. Una vez que he hecho eso, ahora ya me queda poner existencias. Pues existencias es aquí. ¿Vale? Me voy un poquito más a la derecha. Existencias. Escribo aquí existencias. Le doy a intro o un tabulador, como queráis. Y aquí combino desde la Q hasta la T. Pues desde la Q hasta la T. Combinar y centrar. ¿Vale? Y ahora pico aquí y escribo cantidad, tabulador, precio, tabulador, importe, tabulador. Y luego aquí es costes de almacén. ¿Vale? En tres líneas. Pues nada, pico. Costes, alt intro, de, alt intro, almacén. ¿Vale? Y ahora le doy a intro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a desplazarnos para acá. Ya tenemos hecho todo. Nos falta esta parte de aquí. Existencias, máximas, aprovisionamientos. Está en la O. Pues bueno, pues aquí en la O. Escribo existencias. Dos puntos. Y le doy a intro. Me voy a desplazar un poquito a la derecha. ¿Vale? Bien. Y ahora tengo que poner aquí máximas, aprovisionamientos, seguridad y mínimas. Pues pico aquí. ¿Vale? Porque estaría en la P. Y alineado por el lado derecho. ¿Qué significa alineado por el lado derecho? Mirad. Voy a escribir aquí cualquier cosa. ¿Vale? Y veréis que cuando escriba, al escribir se va desplazando el texto. Conforme voy escribiendo, se va escribiendo cada vez más a la derecha. Tal y como escribimos a mano. ¿Vale? Estoy escribiendo y se escribe hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y le doy a intro. Y se ha escrito aquí hacia la derecha. Eso quiere decir que estoy alineando el texto por la izquierda. O sea, cada vez que yo empiezo a escribir, empiezo a escribir por la izquierda. Ahora, imaginaros que lo que quiero es que se empiece a escribir desplazándome, en lugar de desplazarme hacia la derecha, que se desplace el texto hacia la izquierda. Eso es alineación derecha. ¿Vale? Alineación derecha. ¿Veis que aquí dice alineación derecha? Pico. Y ahora veréis que cuando escriba aquí, el texto se está desplazando para allá. ¿Vale? Voy a empezar a escribir. Estoy... Bueno, perdón. Como he empezado por estoy, se me copia la frase de arriba. Voy a empezar por otra cosa. Aquí voy a escribir... ¿Veis que me voy desplazando hacia la izquierda? Con una alineación derecha. ¿Veis? Le doy a intro y aquí el texto se me alinea a la celda por el lado derecho. Lo normal, el estándar, por defecto, se alinea por el lado izquierdo, que es esta. Si quiero que se me alinee por el lado derecho, tengo que picar aquí, en alineación derecha. Y si lo que quiero es que la celda se alinee por el centro, cuando pique en ella, tengo que picar aquí, en central. ¿Vale? Voy a picar en central, ¿vale? Voy a picar en central y ahora cuando escriba, veréis que se va desplazando un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Vamos a escribir, ¿Veis que se va desplazando? Vamos a escribir, fijaros que el centro está en el centro de la celda, con una alineación o justificación centrada. ¿Vale? Fijaros que este es el centro y ha ido escribiendo de tal manera que se va desplazando y haciendo un equilibrio entre el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Vale? Le doy a intro y ya está. Como esto ha sido un ejemplo para que veáis lo que es la alineación derecha, izquierda y centrada, lo voy a eliminar, lo selecciono y le doy a suprimir. ¿Vale? Bien, y ahora pico aquí y escribo máximas, dos puntos, intro, aprovisionamiento, dos puntos, intro, seguridad, dos puntos, intro y mínimas, dos puntos, intro. Bueno, mirad, esto se han quedado marcadas las alineaciones o justificaciones de antes. Esta era izquierda, no se marca porque por defecto es izquierda. Esta era derecha, ¿Veis que está marcada? Esta era central, ¿Veis que está aquí centrada, marcada? Y esta es mínima, está a la izquierda porque aquí no escribimos nada. Bueno, si yo quiero que ahora las cuatro sean alineación derecha, las selecciono, las cuatro, ¿Vale? Pico aquí y arrastro hasta aquí y digo alineación derecha. ¿Lo veis? Si quisiera que las cuatro fueran centradas, picaría en centrada o si quisiera que fueran izquierda, en izquierda. ¿Habéis visto cómo van cambiando, no? Bien, yo en el ejemplo lo tengo como alineación derecha. Pues ponemos alineación derecha. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos hecho todo lo que es el texto. Una vez que hemos hecho todo lo que es el texto, lo que vamos a hacer nosotros ahora es tener en cuenta la información que os he dado en el documento. Porque voy a apartar este, lo voy a apartar por completo. No lo voy a eliminar por si me hiciera falta. ¡Ey! No te vayas tan lejos. Me lo voy a poner por aquí. ¿Veis? Y entonces lo que voy a hacer ahora es darle el formato a la página para que se nos quede como está aquí. Bien, si observáis, esto va a ser una página apaisada. ¿De acuerdo? Esto va a ser una página apaisada. Ahora, vamos a ver este, aquí está el ejemplo ya acabado. Le voy a dar aquí a presentación preliminar, a vista preliminar. Y si observáis, esto es una página apaisada. Y si no, pues nos venimos aquí y vemos la configuración de la página. ¿Veis que dice horizontal? ¿De acuerdo? Bien, yo en el ejercicio os he dicho que la página sea horizontal y los márgenes sean todos uno. El superior, el encabezado, el izquierdo, el derecho, el inferior y el pie. ¿Vale? Bien, pues vamos a darle ahora... Cierro esto. Vamos a darle ahora a nuestro ejercicio. Le vamos a dar el formato que hemos visto ahí. Si le damos ahora a nosotros a vista preliminar, esto es una página vertical y vemos que nos dice aquí que tenemos 10 páginas. En realidad aquí nos dice que tenemos 10 páginas. ¿Cómo vemos la siguiente? Es picando aquí. Esta sería la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima... Bueno, porque tiene gráficos, ha cogido más. ¿Vale? Pero mirad, aquí tiene esto. O sea, un desastre. Está hecho un desastre. No está como nosotros quisiéramos. ¿Vale? Con esto me voy a página siguiente. ¿Eh? Y con esto a página anterior. Y picando me voy a anterior hasta llegar al principio. Y con esto me voy y le hago zoom. ¿Eh? Le quito el zoom. ¿Vale? Bien. Y ahora lo que voy a hacer es configurar la página. En primer lugar le digo configurar. ¿Cómo quiero la página? Apaisada. En lugar de vertical la quiero apaisada. ¿Con qué márgenes? Pues pico en márgenes. Y le digo superior, 1. Inferior, 1. ¿Vale? Bien. Eh... Encabezado, 1. Pie de página, 1. Izquierdo, 1. Y derecho, 1. ¿Vale? Yo sé que a vosotros os gusta hacer esto. Tic, 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 tic. Pero es más rápido seleccionar y decir 1. Pero bueno, ya a vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos los márgenes superior, inferior, izquierdo, derecho, encabezado y pie en 1. Y la página en horizontal, ¿de acuerdo? Le voy a dar a aceptar, ¿vale? Y todavía, todavía tenemos aquí nuestras cositas. ¿Vale? Le voy a dar a cerrar aquí. ¿Eh? Bien. Todavía tenemos nuestras cositas. Ahora lo que vamos a hacer es... Fijaros que ahora ha aparecido aquí una línea de puntos que antes no estaba. Me está dando la delimitación de la página. ¿Eh? Me está diciendo que la página llega aquí hasta su ancho. ¿Eh? Fijaros que entre precio e importe. Si hago una vista preliminar, ¿veis? Aquí está precio. Y si le doy a siguiente. Hasta que salga la parte de arriba, que será esta. ¿Veis? Aquí importe. ¿Vale? Bien. Vamos a cerrar. Vamos a empezar a darle ahora más formato. A las líneas y demás. Bueno, aquí mirad. Cliente proveedor. Se me ha olvidado unirlo. Cliente proveedor estaría unido desde la B hasta la F. Pues cliente proveedor desde la B hasta la F. Lo combino. ¿Vale? Y luego también desde la 7 hasta la 8. Pues la 7 y la 8. 7 y 8. Lo combino. ¿Vale? Bueno. Mirad una cosita que no he dicho antes. Cuando yo combine ahora mismo estas celdas. ¿Eh? Observad que se pone en el centro y desaparecen las líneas estas de en medio. Desaparecen. ¿Vale? Combino. Si yo esta, que ya está combinada, la quiero combinar con la de abajo. Al darle aquí a combinar y centrar, primero se descombina. Y luego se vuelve a combinar dándole otra vez. ¿De acuerdo? Bien. Ahora lo que voy a hacer es darle el formato para que esté centrado a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Pues, formato celda, alineación, centrada horizontal y centrada vertical. Le doy a aceptar y ya lo tengo centrado. ¿De acuerdo? Bueno, mirad, todas estas de aquí, todas estas de aquí, están centradas tanto horizontal como verticalmente. Pues yo voy a seleccionar esto, pues yo voy a seleccionar esto, para abajo, y me voy a venir para acá, hasta aquí, y le voy a decir, formato, celda, alineación, tanto horizontal, central, y le voy a dar a aceptar. Y se vean, veis que están todas centradas, horizontal y verticalmente. Podría haberlo hecho de uno en uno, pero hacer esto, formato, celda, alineación, centrar, centrar, aceptar, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Es un rollo. Por ejemplo, las selecciono todas las que me interese, selecciono todas las que me interese, y hago, formato, celda, alineación, centrar, centrar, de una sola vez, y le doy a aceptar. ¿De acuerdo? Bien. Se me ha olvidado hacer el cifnif. Pues nada, pico, formato, celda, alineación, central, centrar, y le doy a aceptar. Ya lo tengo hecho. ¿Vale? Bien. Ahora, voy a, veis que existencia inicial, existencia anteriores, está en una letra muchísima más pequeña. Pues pico aquí, y le digo que en lugar de nueve, de diez, perdón, pues tenga, por ejemplo, ocho. Ya lo tengo pequeñito. ¿Tengo que combinarla? Pues hombre, no haría falta, puesto que aquí no vamos a escribir nada, pero la puedo combinar. Selecciono y combino. Combino y centro. Y ahora le digo alineación izquierda. ¿Vale? Para que esté a la izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Mirad, la altura, ahora, en el ejercicio decía la altura que teníamos que darla. Ahora después se la vamos a dar. ¿De acuerdo? Ahora después le vamos a dar la altura. Vamos a hacer ahora las rayas. ¿Eh? Las rayas. Bueno, el siguiente paso sería seleccionar todo lo que tengo que hacer, rayas, que sería todo esto de aquí, para abajo, ¿verdad? Bueno, pues voy a seleccionar solamente esta parte. Esta de aquí. ¿Vale? Esta de aquí. Selecciono pico en fecha, me voy hacia la derecha, hasta aquí, hasta costes de almacén, que es la última. Y le voy a decir que todas sean finitas. Bien. Para que todas sean finitas, la forma rápida es picar aquí, bordes, todos los bordes, ¿vale? Pico y ya tengo, ¿veis? Todos los bordes están finitos. Voy a desplazarme a la derecha. ¿Veis? Todos los bordes están finitos. Podría haberlo hecho de otra forma, porque si observáis, si observáis este dibujo, el borde de arriba es más gordo que los demás. Pues podría haber seleccionado, ¿vale? Las selecciono todas. Y llego y digo, formato celda, ¿eh? Observad que antes he hecho esto, todos los bordes. Bueno, pero ahora lo que hago es darle a formato celda, me voy aquí a la pestaña bordes, y le digo, los bordes exteriores o el contorno, quiero que sean gorditos, de esta forma, ¿eh? De esta forma de aquí. Le digo contorno, ¿veis? Mirad, si pico, ahora hay más ninguno. Pico aquí y le digo contorno. Entonces, todos los bordes del contorno, ¿lo veis? ¿Eh? Del contorno. Y luego, los de en medio, quiero que sean líneas normales. Pues pico en las líneas normales, y le digo, la de en medio vertical, y la de en medio horizontal. Y dejo el contorno gordito. Puedo cambiar hasta el color, ¿vale? Cualquier color que me interese. Yo lo voy a dejar en automático. Y le doy a aceptar. Si pico ahora afuera, veis que ahora el contorno está más gordito. ¿Eh? Está más gordito. ¿De acuerdo? Bien. Ahora fijaros. Líneas más... Más líneas que hay gorditas. Esta vertical y esta vertical. Pues, ¿cómo pongo? Si os fijáis, es un contorno. Todo el contorno es gordito. Pues llego y hago así. Selecciono en esta y me voy para abajo. ¿Eh? Y todo el contorno de compras, entradas, gordito. Pico aquí. Grueso. ¿Eh? Y ahora pico fuera para que lo veáis. ¿Veis que ya está grueso? ¿Eh? ¿Veis que está grueso? Me voy a desplazar hacia la derecha. Y en ventas salidas, lo mismo. El izquierdo y el derecho son gruesos. Selecciono ventas salidas. Y le digo el contorno ya está aquí. Grueso. Y existencia ya tiene grueso. El izquierdo y el derecho. Pues lo dejo tal cual. ¿Vale? Bien. Ya tenemos hecho estos contornos. Estas líneas. Vámonos otra vez hacia la izquierda. Ahora, fijaros que descripción del artículo, lo que hay a su derecha son puntitos suspensivos. Aquí no se ve muy bien, pero yo os lo he explicado en clase. A ver si haciéndola más grande. No, no se va a ver bien. Con lo cual, le doy a deshacer. Bien. Pero os lo digo yo. Estas líneas de aquí y las de abajo van a ser puntitos suspensivos. ¿Vale? Pero no tenéis que escribir vosotros. He visto algunos que escriben los puntitos. Pin, 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 pin. O me hacen rayas de subrayado. Y le dan a intro y parece que... Pero no, eso no es. ¿Vale? Le doy a deshacer y lo quito. Estos son puntitos suspensivos. ¿Cómo se ponen esos puntitos suspensivos? Lo primero, fijaros que desde C hasta I está unida. Desde C hasta I está unida. Fijaros que aquí dice que tiene que haber una unión. Si esta es C, C, D, F, G, H... Bueno, aquí llega una menos. Pero en el ejemplo este lo tenemos desde C hasta I. Pues nosotros desde C hasta I combinamos. ¿Vale? Combinamos. Y una vez que está combinada decimos formato celda, borde, puntitos suspensivos finos, el de abajo. Y le doy a aceptar. Y cuando pique fuera veréis que ahora tiene... Bueno, no se ve muy bien. A ver si subiendo el zoom a 250, vamos a suponer. Bueno, no se ve muy bien, pero... Vamos a ponerlo en 100 otra vez. En vez de puntitos suspensivos, para que lo veáis mejor voy a poner otros más gorditos. Formato celda, borde, estos de aquí se ven mejor. Te digo que el de abajo... Aceptar. Ya se ven un poco mejor. ¿Lo veis? Bien. Seguimos. Fijaros. Referencia código. Referencia código combina B, C y D. Pues B, C, D. Lo combino y digo formato celda, borde, el de abajo, de esta forma. ¿Vale? Y le doy al de abajo. Y le doy a aceptar. ¿Eh? Y ya me lo ha hecho. No se ve muy bien, pero... Cuando vosotros lo hagáis en vuestro ordenador, se verá mejor. Bien. Unidad de medida. Bueno, pues unidad de medida, observar que, pues va a ser desde C hasta D. Pues en B, como come un poquito de B, podríamos incluso hacer esto. ¿Vale? Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Bien. Unidad de medida, C y D. Pues lo mismo. Combinamos y luego formato celda, bordes, picamos en este y el de abajo. Aceptar. ¿Vale? Criterio de valoración. Combina C, D y E. Pues bien. C, D y E. ¿Vale? Lo combina. Y luego, un truco, un truco que ya he explicado en clase y lo hemos hecho en otro ejercicio, que es, cuando yo quiero darle a varias celdas el mismo formato de algo, lo puedo hacer de un solo golpe. Antes habéis visto que he hecho aquí, he picado aquí y he dicho formato, celda, formato, celda, borde, este, el de abajo, aceptar. Bueno, pues podría haberlo hecho todo de golpe. ¿Cómo? Pico en la primera, que me interese. Pico en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la siguiente, en otra más que también me interese. Me desplazo a la derecha porque estas también me interesan. Pico aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora le digo formato celda. Ah, pero perdón, no he dicho cómo picaba. Perdonad, pico fuera. Ahora, para hacerlo, con varias celdas a la vez, pulso la tecla de control. La tecla de control, que es la que hay a la izquierda del todo y abajo. ¿Vale? Pone CTRL. ¿Vale? Entonces pico en la primera celda a la que quiera dar formato. Y ahora pulso con la tecla de control, pulsada. Repito, no suelto la tecla de control. No la soltéis. Ahora pico en la siguiente celda, que quiero darle el mismo formato. Y en la siguiente, y en la siguiente, y en todas las demás. Aquí, aquí. Y ahora me desplazo hacia la derecha. Y sin soltar la tecla de control, pico aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Vale? Y entonces le digo, formato celda, borde, le pico al que quiero, al tipo de borde que quiero, y le digo el inferior. ¿Vale? Y como es el inferior, le doy a aceptar. ¿Vale? Y si ahora pico fuera, aunque ya aquí se ve, al picar fuera, veis que ya tenemos las líneas, en los, las líneas inferiores de cada sitio. ¿Vale? Y si me desplazo para acá, veis aquí, aquí, en todos lados iguales. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ya tenemos hecho las líneas estas. Ahora vamos a hacer las líneas de aquí abajo. ¿Vale? Las líneas de aquí abajo. Las líneas de aquí abajo, las verticales deben de ser igual que las de arriba. ¿Eh? Y las horizontales van a ser de estas, de puntitos. Bueno, pues, yo lo que voy a hacer primero es, las selecciono todas. Pico en esta, ¿vale? En la A10. En la A10. Me voy hacia la derecha. Hasta aquí. Y me vengo hasta aquí abajo, por ejemplo. Hasta aquí abajo. ¿Vale? Y ahora me vengo hasta la izquierda del todo. ¿Vale? Y lo que hago es decir, formato celda y fijaros. Voy a desplazar esto para arriba. Esta es la línea esta. Esta línea de aquí, la que pone debajo de fecha, debajo de existencia inicial a anteriores, sería esta, ¿no? Esta es gordita, ¿verdad? Y aquí ya está gordita. ¿Por qué? Porque ya la había hecho antes. ¿Vale? Ya la había hecho antes. Bien. Las de abajo horizontales, ¿cómo quiero que sean? De esta forma, pues pico aquí y digo, las de abajo del todo y las del medio, quiero que sean de puntitos. Y las verticales, ¿cómo quiero que sean las verticales? De rayitas. Pero las verticales de la derecha del todo, de rayita gorda. Pico en la rayita gorda y digo, la derecha del todo, rayita gorda. Y la de la izquierda del todo, de rayita gorda también. Pico en rayita gorda y luego en la izquierda. Y las de en medio, verticales, o sea, esta de aquí y esta y esta, más finitas. Pico en más finita y luego las de en medio, verticales. ¿Veis que aquí es diferente? Y al darle a aceptar, ya tengo, ¿veis que ha cambiado ya, no? Bueno, ya tengo todas las líneas horizontales de puntitos, todas las verticales son finitas y ahora me falta poner las verticales de los extremos gorditas. Pero antes de eso, fijaros que aquí, ¿eh? Aquí están combinadas desde la B hasta la E. Pues yo voy a coger ahora desde la B hasta la E y voy a combinar. ¿Veis? Ya está combinada. La B a la E y voy a combinar. ¿Lo veis? La B a la E y voy a combinar. Pero si tengo que hacer eso 100 o 200 veces, es un rollo, ¿eh? Pero un rollo. Voy a desplazar esto a la derecha. Vamos a ver. Yo aquí, como es desde la 10 hasta la 37. La 10 ya la tengo hecha. Hasta la 37. Si yo tuviera que ir haciendo ahora eso hasta la 37, es un rollo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues mirad. Lo que puedo hacer es seleccionar esto y hacer lo siguiente. ¿Veis cómo cambia el cursor? ¿Veis que ha cambiado? ¿Lo veis que cambia? ¿Lo veis? Pues cuando cambia a esta forma, pico en el botón izquierdo y arrastro para abajo hasta la 37, que es la que me interesa. Y suelto. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha copiado el formato. Le voy a dar a deshacer. Fijaros cómo estaba antes. ¿Vale? Para llegar a la 37 sin ir de una en una, pico en la que me interesa. Y cuando cambia el cursor a la forma de copiar, ¿eh? ¿Veis que cambia? Pico con el botón izquierdo y me voy hasta donde me interese. ¿Vale? Lo mismo que he hecho con esta, de esta forma, lo voy a hacer reduciendo. Voy a reducir el zoom, por ejemplo, al 50%. Uy, eso es mucho. Al 75. Y me aparto esto aquí un poquito. Voy a apartarla un poco más. Para que no me molesten estas. Bien. Imaginaros que lo que quiero ahora es, como son todas las que quiero copiar para abajo, selecciono esta, que es la última que está bien. La selecciono entera. ¿Veis que está seleccionada? Pues ahora, ¿veis cuando cambia el cursor? ¿Veis que cambia? ¿Veis que cambia? Al cambiar, pico. Y me voy hasta la 37. Y suelto. Y ya lo tengo todo arreglado. Ya lo tengo todo arreglado. ¿Lo veis? Se ha arreglado una o dos. Y luego lo que he hecho ha sido seleccionar y copiar para abajo. Lo vuelvo a repetir. Selecciono la última fila que está bien. Y luego, cuando cambia el cursor, la copio para abajo. Hasta la 37. ¿Vale? Y ya lo tengo arreglado. Ahora lo que me falta es darle a estas líneas que sean gruesas, a la línea de abajo también. Y a estas también. Bueno, pues selecciono esto. Y digo el contorno grueso. Ya tengo el contorno grueso. Selecciono ventas salidas. Y digo el contorno grueso. Ya tengo el contorno grueso. Selecciono existencias. Y digo contorno grueso. Ya tengo todo el contorno grueso. Y ahora selecciono esto. Y también digo contorno grueso. Ya tengo todo el contorno grueso. ¿Vale? Bien. Una vez que tengo eso, el ejercicio también dice que lo que quiere es que salga en una sola página. Si yo le doy ahora a vista preliminar, observar que... Bueno, aquí me dice que tiene seis páginas, pero es mentira porque está teniendo en cuenta los gráficos que yo he metido. En realidad son una página por aquí. Le doy a siguiente. Esta está en blanco. Y otra página por aquí. Son dos páginas. ¿Vale? Porque la siguiente sería parte de los gráficos donde yo los tengo. ¿Lo veis? Son los gráficos que yo tengo. Bien. La cierro. Y si yo ahora los gráficos los elimino, porque ahora mismo ya no me hacen falta. Si yo los gráficos los elimino y le digo presentación preliminar, me dice que tengo dos páginas. Esta y la siguiente. Bien. ¿Cómo se arregla eso? Si yo quiero que me salga en una única página, en una única página, lo que tengo que hacer es hacer como una especie de fotocopia, ¿no? Como una especie de fotocopia. Reduciendo, porque se me sale. La página termina aquí, a lo ancho, y aquí a lo alto. Bueno, pues para hacer eso, tenemos que picar en ver, y ahora lo tenemos en vista normal. ¿Vale? Ver, lo tenemos en vista normal. Si yo quiero que esto, verlo como saldría impreso de verdad, tendría que decir ver, vista previa, salto de página. Y vista previa, salto de página, significa que me va a mostrar todos los saltos de página que yo tengo en este documento. De acuerdo, los saltos de página que tengo en el documento. Cuando le pique, veréis que va a cambiar la pantalla. Voy a picar. ¿Veis que ha cambiado? Y me sale este mensaje, que puedo anularlo para las próximas veces o dejarlo. Yo lo dejo. Le doy a aceptar. Y ahora me dice que tengo dos páginas, una y dos. ¿Cómo arreglo yo eso? Es más sencillo de lo que parece. ¿Cómo lo arreglo? Pues mirad, no tengo aquí unas líneas azules. Estas son las divisiones de las páginas. Estas líneas azules son las divisiones de las páginas. ¿Cómo lo voy a arreglar? Pues mirad, si pico en esta línea azul y me lo traigo hacia la derecha, hasta este margen de aquí, cuando suelte, veréis que esta línea azul me la traigo acá. Cuando suelte, bueno, para traerla tengo que picar, ¿vale? ¿Veis cómo cambia el cursor? ¿Veis cómo cambia el cursor del ratón? Cuando cambia el cursor del ratón, pico y me lo traigo a la derecha. Cuando me lo he traído a la derecha, hasta aquí, suelto. ¿Veis que ha desaparecido? Le voy a dar a deshacer. Lo tengo aquí. Cuando cambia el cursor, pico con el botón izquierdo y me lo traigo hasta donde me interesa, que es aquí. Y suelto. ¿Vale? Si yo le doy ahora aquí a vista preliminar, ya me cabe todo en una página. Aquí ya no me dice que tengo dos. No me dice que tengo dos, ¿verdad que no? Bien, ya me cabe en una página. Pues le doy aquí a cerrar, ya lo tengo en una página. Y ahora, veis que cuando he hecho el vista previa salto de página, me ha cambiado el zoom. Le puedo poner al 100%. O le puedo poner al 75%. ¿Vale? Ya lo tengo aquí todo a vista. Pero, en vista previa salto de página queda un poco feo todavía. Aquí hay mucho espacio en blanco. Desde aquí hasta aquí queda mucho espacio en blanco. Y el ejercicio también decía que las líneas del encabezado, hasta aquí, debían de tener una altura y desde aquí hasta aquí debían de tener otra. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues, ¿cómo cambio yo la altura de una línea? Bien, pues, la altura de una línea se cambia de la siguiente manera. Pico en la línea que me interesa y digo formato fila alto. Por defecto me da 12.75. ¿De acuerdo? Bien, yo he dicho en el ejercicio, voy a abrirlo. El ejercicio, voy a abrirlo, estaba en descargas, era este, ¿vale? El ejercicio, yo decía, altura de la fila 1 a 5, 30. O sea, desde la fila 1 hasta la fila 5, la altura 30. Bien, pues, yo me voy a ir aquí. Desde la fila 1 a la fila 5, altura 30. ¿Cómo me voy yo desde la fila 1 a la fila 5? Pues, mirad, sencillo. Pico en 1, en el número 1, en la fila 1 y arrastro hasta llegar a la 5. ¿Vale? Y cuando llego a la 5, suelto. Y digo formato fila alto y aquí donde pone 12.75 escribo 30. Y le doy a aceptar. ¿Eh? Se han abierto las filas. ¿Vale? Se han abierto las filas. Podría haberlo hecho de forma manual. ¿Veis que ahí van cambiando las alturas? ¿Veis que dice alto 36, 50, 60, 48, ¿eh? ¿Vale? Pues eso lo puedo hacer también de forma manual. Picando aquí en la división de las filas. Pico con el botón izquierdo. Y le doy altura de forma manual. Pero, para que sea exacta, hemos dicho que sea 30. Picábamos en 1 hasta 5 y lo dejábamos en 30. Formato fila alto 30. Y aceptamos. Decía el ejercicio que la 6 se quedaba como estaba por defecto. ¿Vale? Pico aquí. Dice la altura 6 de la fila 6, la que viene por defecto. Y la altura de la fila 7 a 9 la regulas tú. De la 7 a la 9 la regulas tú. ¿Vale? Pues venimos aquí al libro 2. De la 7, que es esta, la 8 y la 9, la regulamos nosotros. ¿Por qué dice que la regulas tú? Porque como tenemos esto aquí, pues la vamos a abrir nosotros de forma manual. La 9 pico y la voy a abrir así un poquito. La 8, la abro un poquito más. Y esta de compra entrada la vamos a abrir un poquito más. Y le vamos a poner las letras. No sé cómo la pone... A ver. Ah, que... A ver si puedo recuperar... No, no puedo recuperar las imágenes que he eliminado antes. Bien, pues... Vamos a... A poner, por ejemplo, esto en negrita. Y un poquito más grande. Compra entrada, venta, salida en negrita. Picamos aquí negrita. Y en vez de 10, da 12. ¿Vale? Y fecha y cliente proveedor también. ¿Os acordáis que...? Voy a darle a deshacer. Para que estén como en origen. ¿Vale? ¿Os acordáis que dije que para poner varias celdas con el mismo formato, había que pulsar la tecla de control y luego seleccionar esas celdas, ¿no? Pues vamos a poner un montón de celdas en negrita. Por ejemplo, pico aquí. Pulso la tecla de control. Os recuerdo que la tecla de control pone CTRL. Y está a la izquierda del teclado y abajo. Debajo de la mayúscula y a la izquierda del teclado. Pico aquí ahora CTRL o control. Y voy picando en todas las que sean títulos. Y luego aquí en esta, en fecha, cliente proveedor, compras, entradas, ventas, salidas y existencias. ¿De acuerdo? Y en vez de tamaño 10, le voy a poner primero negrita. Le damos a negrita. Uy, que esta se me va a salir, creo. No estoy seguro. Y como esta a lo mejor se me sale, la voy a dejar solo con negrita. Y ahora pico fuera. Mirad, cuando algunas veces veis que aquí ya parece que se iba a salir, algunas veces no se sale. Solamente hay que cambiar el zoom. ¿Veis? Ha quedado justa, 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 justa. Pero si lo pongo en 75% parece que se sale. La mejor comprobación sería esta. Vista preliminar. Si se ven, es que la tenemos bien. ¿De acuerdo? Bien. Pero ahora vamos. Ya le hemos puesto negrita. Y ahora a fecha. Pico en fecha. Y ahora la tecla de control. Cliente proveedor. Compras, entradas, ventas, salidas y asistencias. En vez de 10 le vamos a dar 12. Tamaño 12. ¿Vale? Le hemos dado tamaño 12. Y veis que ha cambiado. ¿De acuerdo? Bien. Y esta la vamos a dejar que no sea negrita. La vamos a dejar tal cual. ¿Vale? Bueno. Ya hemos dado la altura aquí. Se la hemos dado de forma manual. ¿Vale? Hemos creído conveniente darle una altura mayor. O una altura menor. Aquí ya vemos que todas caben. ¿Vale? Con lo cual no movemos la altura. Y ahora tenemos que darle altura a todas estas. Y nos decía que la altura de la fila, desde la 10 hasta el final, va a ser 28. Pues me vengo aquí, pico en 10, me voy hasta el final y le digo formato, fila, alto, 28. Le doy a aceptar. ¿Vale? Y veis que ha cambiado la altura. ¿De acuerdo? Nos vamos para abajo y mirad, hemos salido de la página. Nos hemos salido de la página. Nos hemos salido de la página. Vamos a ver si es que hay alguna cosa que esté mal. Vista previa, vista preliminar, configurar márgenes, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Está bien. La página es apaisada. También está bien. Aceptamos. Cerramos. Y nos dice por el lado azul, por el lado derecho, perdón, la raya azul está bien, que es la que me delimita la página. Por contra, por abajo, se me han quedado un montón fuera. Pues, a ver. Desde la 10 hasta el final de la página, altura 28. Vamos a ver. Altura 28. Vamos a ver si estas tienen 28 o me he equivocado. Formato fila alto. 28. Está bien. Bueno, pues vamos a aprovechar para enseñaros a eliminar filas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se elimina una fila? Bueno, pues si a mí me sobran aquí esta fila, esta fila, esta fila, esta fila, esta, esta y esta. ¿Cómo las elimino? Pues las puedo eliminar diciendo pico en la fila. Edición, eliminar. Y veis que ya se ha eliminado una. Antes había, voy a darle a deshacer. Antes había una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Pico aquí y al seleccionar la fila entera, cuando selecciono la fila entera, le digas edición, eliminar, automáticamente se elimina la fila. Veis que ahora hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis y antes había siete. Pero eso es porque he seleccionado la fila entera. Si me sitúo en una celda, al decir edición, eliminar, me pregunta si la fila o la columna. ¿Por qué me pregunta si la fila o la columna? Hombre, porque si yo tengo seleccionada la fila entera, está claro que lo que quiero es eliminar la fila. Si tengo una celda, el programa me pregunta si lo que quiero es eliminar la columna o la fila. ¿Vale? Lo que hemos hecho ha sido eliminar una, pero ¿y si quiero eliminar un montón? Si quiero eliminar un montón o varias, pico en la que quiero eliminar, todas las que quiero eliminar, y digo edición, eliminar, y ya se han eliminado todas. ¿Lo veis? Entonces, vamos a ver si se nos queda bien, le bajo un poquito el zoom, a 60. Bueno, aquí ya lo tenemos bien. ¿Cómo podemos verlo todavía mejor? Con vista preliminar. ¿Veis que aquí me dice que tengo una única página? ¿Vale? Y aquí tenemos las rayas, los textos. No se ve bien, parece que aquí no hay línea, parece que aquí tampoco. Son problemas del programa y de la tarjeta gráfica, ¿vale? Que no se terminan de entender. Bueno, lo cierro. Y ahora lo que nos falta es una cosa que vamos a verlo aquí. Lo que nos falta es poner estos sombreados. Estos sombreados no los hemos puesto. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces nosotros nos vamos a nuestro ejercicio, libro 2. Selecciono desde aquí hasta aquí, ¿vale? Desde debajo de cantidad de compra-entrada a costes de distribución y ventas de ventas-salidas. Y para poner un fondo tengo que picar aquí, color del relleno. Pico en este desplegable y le digo el gris más suave. Ya he visto por ahí que algunos habéis puesto fucsia, azulitos... Uno que empresarialmente no perjudique a los colores corporativos, que normalmente puede ser el gris. ¿Vale? Y ya lo hemos hecho. Le damos a vista preliminar y aquí lo tenemos. ¿Vale? Cerramos. Si quisiéramos cambiar esto, si quisiéramos cambiar esto, vamos a darle a deshacer. Ponerlo de otra forma se puede poner también. Seleccionamos las celdas en las que le queremos poner un fondo. Y decimos formato, celda, ¿vale? Y en tramas, tramas, tenemos aquí color de la trama o del fondo, sombreado de la celda, este. Y luego podemos incluso elegir una trama. Que son todas estas que hay aquí. A mí particularmente no las suelo usar mucho. Pero bueno, vosotros podéis ponerlas. Yo voy a marcar una como ejemplo, ¿vale? Para que la veáis. Esta, atenuado al 12 y medio. Aquí tenéis un ejemplo. Pero, si lo queréis así, estas cosas a mí, ya repito que no, algunas no me gustan. Yo la dejo sin trama, ¿vale? Vosotros ya habéis visto cómo se pone. Le doy a aceptar. Y con esto ya tenemos el ejercicio hecho. Nada más que nos faltaría ya poner los formatos de celda, si son numéricos o cómo son. ¿De acuerdo? Pero lo que es el diseño ya lo tenemos hecho. Le damos aquí, vista preliminar. Ahora, el diseño ya lo tenemos hecho y nos cabe en una sola página. ¿Vale? Bueno, pues espero que este tiempo que le he dedicado a hacer el vídeo sea productivo. Porque debéis de repasarlo en casa. Yo lo he explicado en clase, os he colgado el vídeo y ahora lo repasáis en casa. ¿De acuerdo? Venga. El siguiente paso sería guardar el fichero. Pues archivo. La primera vez que abrimos un fichero, ya sabéis que guardar y guardar como es lo mismo. Archivo guardar. Yo digo que guardéis como. Para que cambiéis la ruta. ¿De acuerdo? En lugar de en documentos, a vuestro pendrive. El que sea. ¿Vale? Y ya sabéis que le ponéis aquí vuestro apellido 1, apellido 2, nombre, apellido 1. Por ejemplo, el mío Sánchez, apellido 1, apellido 2, el que sea, García, Jiménez, el que sea. Luego nombre, luego guión y luego el título del ejercicio. Ficha almacén y luego la fecha. Hoy que es 15 del 11, pues 15, guión 11, guión 17. ¿Vale? Digo guión, a ver, guión. Algunos de vosotros ponéis barra, 15, 11, barra 17. No, la barra no la admite Windows como nombre de fichero. ¿Vale? Guión, repito. Guión 11, guión 17. Le dais la ruta, le dais a guardar. Y ya tenemos aquí nuestro ejercicio con su nombre. Y me lo mandáis por correo electrónico. ¿De acuerdo? Bien, pues... A trabajar, chicos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. África. Un saludo. Un saludo. Un saludo.